Riego Equipos Zulia, todo en plantas eléctricas y equipos para Riego presenta este toque deportivo. Las Águiles del Zulia sumaron a su roster de peloteros criollos a los jugadores Rainer Olmedo, Reggie Corona y Jorge Cortés. Esto lo indicó Ruperto Machado Ascanio, gerente general del equipo. Estas contrataciones nos dan profundidad en la banca. Estamos dando herramientas al cuerpo técnico. En una temporada hay algunas lesiones, jugadores con ciertas limitaciones y esta es una manera de dar un poco de estabilidad al roster del equipo. Este es un trabajo que hemos hecho en escuadra, escuchando opiniones como la de Jesús Marcano Trillo, Jorge Urribarri, César Suárez y Luis Amaro, agregó Ruperto. Olmedo actualmente jugando los playoff en AAA con la sucursal del Tampa Bay en la ronda eliminatoria. Dejó promedio de 224, ligando 81 imparables en 362 turnos, con 32 anotadas, 11 dobles, 3 triples, 25 remolcadas y 9 bases robadas. El aragüeño con 14 temporadas en la liga venezolana ha jugado con los equipos Tiburones de la Guaira, Bravos de Margarita y Tigres de Aragua con promedio de 2-7-3. Olmedo tiene experiencia de 218 juegos en grandes ligas. El también infielder, Reggie Corona, viene de jugar en el circuito independiente Atlantic League con el equipo Lancaster-Barns Turner. Allí se fue de 73-14 con 11 anotadas y 2 dobles. El jugador de 27 años y quien puede batear a ambas manos formó parte de los Yankees de Nueva York hasta el 2013 en la liga doméstica. Tiene averaje de 322 y en cuatro campañas con navegantes del Magallanes ha tenido un buen performance. Gracias. Gracias.